Hola amigos, entramos en una semana muy importante a nivel astrológico. Por un lado, el tránsito del Sol de Géminis a Cáncer, y por otro, se producirá el solsticio. A nivel astrológico, es el momento en que se abre una puerta cósmica que nos impregna de una gran energía. Los celtas lo llamaban el Alba e Eurín, pues el Sol estaba en su máximo esplendor. Tiempo de celebración del solsticio, de la luz. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, Plutón se encuentra en tránsito por tu casa décima. Es una casa que tiene que ver con la figura paternal. Ello te va a ayudar a resolver cualquier malentendido que exista entre vosotros. Pero además es una casa que tiene que ver con el trabajo. Será muy favorable para aquellos que lo realicéis por vocación. A nivel sentimental, debéis ser cuidadosos a la hora de comunicaros con los demás, para no herir los sentimientos a nadie, pues a veces no medís lo que decís. Y puede resultar perjudicial, sobre todo a nivel de las amistades. A nivel laboral, vas a dirigir toda tu energía en conseguir llevar a cabo esos temas que tienes pendientes. Aunque te centrarás más en esos proyectos que tienen que ver con tu economía. La noche de San Juan te va a resultar muy buena para quemar en un papel todo lo negativo que quieras apartar de tu vida. Para que entre en lo positivo. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, estos días van a venir marcados para ti por ciertas luchas a las que te vas a tener que enfrentar. Muchas de ellas vienen provocadas por no actuar con decisión en el pasado. Además, ciertas disonancias de planetarias harán que te sientas algo inseguro a la hora de tomar decisiones. Debéis ser más realistas y poner en orden todo aquello que tenéis pendiente. A nivel de la salud, notaréis como vuestras fuerzas andan un poquito mermadas. Debéis intentar descansar un poco, pues a veces sois demasiados exigentes con vosotros mismos y sometéis a vuestro cuerpo a un gran esfuerzo. A nivel sentimental, centraréis todo en la familia. Aunque a nivel de la pareja puedan aparecer ciertos nubarrones y ello puede ser la causa de algún enfado. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, aunque el sol acaba de abandonar tus signos el día 21, momento en el que comienza a transitar por cáncer, aprovecha al máximo estos días para iniciar esos cambios que quieres dar a tu vida. Además, la fuerza de la luna te va a llenar de una energía muy especial. Te vas a mostrar imparable y nadie va a poder seguir tu ritmo. Pero lo mismo será en tu pensamiento. Te van a rondar miles de ideas. Toma nota, pues de alguna de ellas surgirá algo muy importante. A nivel laboral se avecinan cambios que van a traer la suerte hacia vosotros. Quizás vais a recibir una sorpresa muy afortunada, un ascenso o un nuevo contrato. A nivel sentimental deberéis sincerarte con la persona a la que amas, pues a veces se siente un poquito inseguro a tu lado. Pues por mucho que intenta conocerte, se encuentra cada día con una persona diferente. Eso es debido a la dualidad de vuestro carácter de los Géminis. En la noche de San Juan pide un deseo. Este se va a cumplir. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol comienza a transitar por tu signo y la suerte y la fuerte energía que te envía la luna, tu planeta regente, os van a convertir en el signo estrella por excelencia. Será a partir de estos días como hondo comenzaréis a liberaros de muchas cargas, no solo a las emocionales. Algunos casos serán trabas que estaban obstaculizando vuestro camino, tanto a nivel laboral como personal. Este nuevo ciclo será el inicio de ese gran cambio que va a producirse en tu vida, mejorando en todos los ámbitos. En lo económico recibiréis una buena sorpresa. La suerte os acompañará. Además, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa 12 os va a ayudar eliminando vuestro camino todos esos enemigos que estaban poniendo piedras y no se estaban dejando triunfar. En el amor, alguien se enamorará perdidamente y esto va a resultar un amor duradero. Si puedes, la noche de San Juan, junta algún ramo de flores y métalas en agua. Déjalas al rocío toda la noche. Al amanecer, lávate con ellas. Te van a limpiar y te van a dar salud todo el año. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entras en una semana muy importante para ti. Además, cuentas con dos tránsitos planetarios muy importantes, Mercurio y Venus. Pero a la vez con la protección de Júpiter de tu casa sexta. Se abren ante ti nuevos horizontes, sobre todo a nivel laboral. Tu poder además de creación y de inventiva crecerá. Ello te va a resultar muy favorable, pues te va a ayudar a ampliar tus horizontes respecto al trabajo. Además, vais a notar cómo os sentiréis más vitales. Tendréis ganas de conquistar el mundo. Eso sí, si realizas algún ejercicio físico, modérate en el esfuerzo, teniendo en cuenta que puedes sufrir algún pequeño percance a nivel de las articulaciones. En el amor, entras en un periodo donde todo lo que tenga que ver con las relaciones recibirá un fuerte empuje. Si estás sin pareja, va a ser por muy poquito tiempo. Eso sí, intenta ser un poquito complaciente con los que te rodean. Intenta conseguir una piedra para que te notes que te da fuerza y dejarla toda la noche de San Juan a la intemperie, para que se impregne del rocío y de la suerte. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días la fuerza que te imprime tu planeta regente te va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que llevas luchando mucho tiempo. Sobre todo, lo vais a notar a nivel laboral. Todo va a fluir de forma positiva y te va a dar una gran tranquilidad. Además, vais a notar como vuestra economía va a recibir un fuerte empuje. Aumentarán vuestras ganas de luchar y enfrentaros a ciertos asuntos problemáticos que no sabíais cómo resolver. Vuestra mente estará más abierta y vais a ver como claridad el camino que debéis seguir. Tener seguro que el éxito llega a vosotros. Los más beneficiados en los que tenéis un negocio propio, pues vais a notar como aumenta vuestra clientela y os vais a mostrar como más comunicativos. Sobre todo, las relaciones en general se van a ver muy favorecidas. Las reuniones sociales os van a sentir y a hacer que estéis pletóricos. A nivel sentimental, las relaciones tienden a afianzarse. Viviendo unos grandes momentos con vuestra pareja, la noche de San Juan, pedid un deseo a la luna, que ésta os lo va a conceder. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís de varios planetas desde Tauro os van a ayudar a nivel de las relaciones, tanto con los compañeros de trabajo, donde notaréis que lo que más os favorece es el trabajo en equipo. Además, os vais a notar llenos de una gran intuición que te va a guiar en estos días. Su influencia la notarás porque te va a ayudar a resolver muchos problemas que venían apareciendo a tu alrededor. A nivel personal, vas a sentir como tu vida es afianza. Sobre todo, crece vuestra autoestima, haciendo sentir mejor con vosotros mismos. Os va a influir de forma muy poderosa. A nivel laboral, los demás notarán vuestra fuerza y espíritu de sacrificio. Además, os va a ayudar a encontrar el camino acertado para triunfar en este. A nivel sentimental, es donde vais a tener más cuidado, pues a veces vuestra afán de agradar a los demás os va a resultar perjudicial. Os pueden ver como algo frívolos. La noche de San Juan, quema un papel con todo lo que desees apartar de tu vida, para que entre lo bueno. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes y frutos que recibirás de Marte en estos días os van a ayudar a mejorar en muchas de las situaciones que os había tocado vivir. Además, vais a derrochar una gran energía que os hará mostraros imparables como un gran competidor. Ellos puede resultar perjudicial, pues puede atraer envidias y celos de los que os rodean, sobre todo a nivel de vuestro trabajo. A nivel económico, tendrás una fuerte recuperación hasta por recibir una cantidad importante de dinero. En el amor, entráis en una etapa donde por fin la tranquilidad reinará en la convivencia. En estos días, vuestro poder de persuasión crecerá. Avanzaréis por el camino que os habéis marcado sin grandes tropiezos. Pero deberéis cuidaros un poco a nivel de la salud, pues tanto ajetreo te puede redebilitar un poco. La noche de San Juan, procura tener cerca de ti algún amuleto para cargarlo con la energía de la luna. Pide un deseo y llévalo cerca de ti todo el año. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que le haces en estos días de Mercurio y el Sol, os van a ayudar a poner en orden todo lo relacionado con vuestro trabajo. Ha llegado el momento en que debes concretar las metas que te has marcado para llevarlas a buen puerto. Aunque será algo precavido, sobre todo a la hora de comentarlas. Pues sí, que es bajo los efectos de Saturno que te hará ver la cruel realidad. Pero ello será muy favorable, sobre todo para vosotros. A nivel sentimental, será un momento en que contarás con el apoyo de todos los que te rodean. Por fin el amor entra a la estabilidad y la tranquilidad con vuestras relaciones. Aunque debéis intentar ser precavidos a la hora de comentar vuestra vida privada, pues podríais ser objeto de las envidias. La noche de San Juan consigue algo de romero, hierba de San Juan y salvia. Déjalas todas las noches al rocío y guárdalas como protector de la casa todo el año. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, en estos días vas a querer sentirte libre, sobre todo a ataduras con el mundo que te rodea. Esta situación os puede hacer sentir un poquito agobiados, pues serán muchas las obligaciones a las que tendréis que hacer frente, tanto a nivel del trabajo como en cualquiera de los otros ámbitos de vuestra vida. Ello se suele producir cuando el sol comienza a transitar por vuestro signo opuesto, cáncer, debido a que pone trabas en vuestro camino. Debéis intentaros tomar las cosas con más calma, pues será la única manera en que puedas ir resolviendo todo de la forma más positiva posible. A nivel sentimental se producirán cambios que afectarán en la forma de relacionaros con los demás, pues a veces vuestro afán de convertiros en un lobo solitario afecta a éstas. Intentar no enfrentaros con nadie y moderaros algo en vuestro carácter. La noche de San Juan será para ti muy importante. Impréndate de la fuerte energía y del rocío de la noche. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, las disonancias planetarias que recibiréis en estos días de varios planetas marcarán un poco vuestro destino, sobre todo porque vais a querer llevar a cabo todo lo que tienes en mente y ahora querer abarcar mucho, solo sembrarás el caos a tu alrededor y hará que el descontento entre en tu vida. Todo lo que habías conseguido hasta ahora parecerá que se paraliza. Si estás inmerso en algún tema que te pueda crear algún problema, deja su resolución para más adelante, pues en estos días no conseguirías que ésta fuese la adecuada. Te vas a sentir un poquito presionado por las circunstancias. En muchos casos puede tener que ver con ciertas actuaciones tuyas que no fueran las correctas. En el amor, tu pareja te va a exigir que le dediques un poquito más de tiempo haciendo sentir un poquito incómodo en la relación. La noche, San Juan, intenta deshacerte de todo lo negativo e inservible que tengas a tu alrededor. Deja que lo positivo por fin entre en tu vida. Pistis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Pistis, la fuerza y energía que recibirás de varios planetas en estos días te van a ayudar a salir airosos de muchas situaciones imprevistos con los que no contabas. Pero serán para bien. Eso sí, no debes dejar nada pendiente. Intenta resolverlo. Pues a veces dejar las cosas y después te cuesta muchísimo más sacarlas adelante. A nivel emocional estarás muy intuitivo. Ello te va a ayudar de forma muy favorable. Te va a venir muy bien para dejar de lado muchas cosas que no te valían para nada o estaban entorpeciendo tu vida de cara al futuro. Vas a destinar parte de tu tiempo a todas aquellas actividades que tengan que ver con la ayuda hacia los demás. Ello te va a absorber mucho tiempo, pero te va a hacer sentir mejor contigo mismo. A nivel sentimental, tu mejor apoyo será la familia y la pareja. Como eres un signo muy espiritual, pide en la noche de San Juan algún deseo. La energía de esta noche te rellenará de felicidad. Bueno, felicidades a todos los que pertenecéis al signo de cáncer y suerte para todos en general. Gracias.